Y continuamos aquí en nuestro programa de producción consciente y muy consciente verdaderamente es el poder cuidar a nuestros animales y tener conciencia de que no les podemos dar cualquier basura. Ya sé que los productores de alimentos estarán pensando bueno, lo mío no es basura, desde luego que no, basura no, pero los alimentos nos traen muchas enfermedades, estos productos muy secos para nuestros animales, estos productos que llevan mucho tiempo dentro de las bolsas. Y hoy en día, cuando entra uno en las redes sociales, ve cuánto amor, cuánto interés, cuánta pasión uno pone en las mascotas. Hay carritos de mascota, hay ropas de mascota, hay hasta un chiste muy lindo de un gaucho argentino muy famoso que habla de las mascotas, lo que eran antes las mascotas de campo, lleno de pulgas y roñosos y que ahora hay psiquiatra de mascotas, ahora si le llamas, no me acuerdo, si le llamas Cusco, me parece que te denuncian por discriminación y así sucesivamente, que es verdad, como hemos cambiado. Pero por qué no darles ese espacio a nuestras queridas mascotas, que tanto nos cuesta en dinero y en dolor cuando se enferman. Entonces hemos querido invitar a una persona que se dedica a cuidar a las mascotas. Tomás Urturi fabrica alimentos en casa frescos que prepara en la casa, en un lugar especial y distribuye para que la mascota pueda comer fresco en la casa. Estos están congelados, son de pollo. Tomás, bienvenido. Gracias Bea por invitar. A ver, cuéntame, ¿qué tienen estas pastillitas que se ven muy distintas de las bolitas que come mi perro? Bueno, en principio nuestras mascotas han evolucionado con nosotros por miles de años, por lo cual han evolucionado también en la parte de industrialización, donde no hemos sido muy conscientes en el tipo de alimentación que se les ha dado. Por eso lo que hacemos nosotros, desde nuestra planta, habilitada por Senasa para nuestras mascotas, es ofrecer un alimento fresco, sin conservantes, sin colorantes, sin saboresantes ni agregados. Es muy importante para nuestras mascotas y para la salud de nuestras mascotas el tema de la alimentación. Es una fuente de energía fundamental. Por lo pronto, nuestro eslogan es para mascotas felices. Legume se llama. Se llama legume, porque tiene una gran base de verduras, frutas, tiene cereales, tiene semillas, que son un súper alimento. Pero las frutas las pueden comer los animales, porque yo había oído que les produce diabetes a algunos. Nosotros utilizamos manzana como fibra y como recomposición de la flora intestinal. Usamos arándano para evitar infecciones urinarias y como poder antioxidante que tiene el arándano. Esas son las dos frutas que utilizamos. Muy bien. Pollo, carne. Pollo, carne, sí, arvejas, zanahorias, batatas. Si yo le quiero hacer vegetariano a mi perro. Bueno, el perro es muy probable que puedas hacerlo vegetariano. Puede comer legumbres porque asimilan muy bien la proteína de las legumbres. Ah, las lentejas, los porotos. Lentejas, garbanzos, porotos, porotos negros, saduki, que les hacen muy bien. Pero tú no tienes en la producción. Lo hago a pedido. A pedido. Eso lo hago a pedido porque hay casos en que sí los piden, además por tratamientos médicos, hay veterinarios holísticos, antroposóficos. Aprovecho para mandar un saludo a una veterinaria, Teresa Heim, quien fue quien me llevó a ver este camino. Ella es una veterinaria donde lo primero que le dice al paciente es deja el alimento que le estás dando y ponte a cocinar. O me llamas a mí. Y en ese caso ella hace receta para cada caso de los perros con legumbres, lentejas, garbanzos, porotos, procesados, porque si no, no lo asimilan. Quiero decir que Tomás tiene dos niñas, dos o tres. Tiene tres niñas. No es que diga se dedica solo a las mascotas. Se dedica a sus niños también y a sus mascotas. ¿Antes tenías un labrador? Tengo un bollero de Berna y tengo un Border Collie. ¿El bollero de Berna es ese blanco y negro? Es el blanco y negro. Divino. Es una raza pensada para el cuidado del ganado, de los rebaños, considerado como uno de los perros más inteligentes. Muy inteligente. Muy inteligente. Sí, ¿lo tienes adiestrado bien? Totalmente. Qué bueno. Sobre todo para mis hijos. Sobre todo para los niños. Los cuida muy bien. Buena compañía. Y cuéntame, ¿cuánto vale este paquete? Ese paquete es para gatos. ¿Este es para gatos? Ese es para gatos, sí. Distinta composición a la de perros. Un paquete de gatos hoy ronda entre los 50 y 60 pesos cada ración. Estas raciones vienen en 300 gramos. ¿Esto dura para dos raciones o tres, no? Sí, dos o tres raciones. El gato, para comida fresca, come alrededor de entre 100 y 150 gramos diario. No es tampoco que sea todos los días, come las mismas cantidades. Todo depende de los días, ¿no? O sea, este 150 pesos. Eso te sale, no, 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 60 pesos. O 60 pesos. 60 pesos, sí. Y que de 60 pesos dividido tres. Exacto. Entonces, si le da para tres porciones, no sale tan caro. Es muy económico, no es tan caro. ¿Y estos otros? Estos de perros salen alrededor de también 50 pesos cada ración. Ahora, esto... Esto para animales chicos... Esto para mis salchichas, bien, pero para el tuyo, para el bollero... No, no, el bollero se come dos y tres a veces. Sí. Para el border collie se come una ración de 300 gramos. Entonces, para perros chiquitos, esto te dura dos días. Por lo pronto, no es algo altamente caro, es accesible. No, es accesible. Protege su salud, fortalece su sistema inmunológico. Al mes ves cambios automáticos en su pelo, en el brillo de sus ojos. Y es el eslogan para mascotas felices porque realmente cambia su... Le notas un cambio en la actitud. Gracias Tomás, gracias, gracias por fabricar estas hermosas porciones o raciones sanas, ricas y que protegen a la vida de tu mascota y la hacen más feliz. Aquí está el teléfono en la pantalla para que nos llames y te ponemos en contacto con Tomás Urturi para que te mande legume a tu casa.